La banda mexicana, Ahash, mira como te digo, Ahash, presenta su nuevo disco, Primera Fila Hechos Realidad. Y de esto nos hablaron, ¿saben dónde? En esta nota, el grupo Ahash. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Estamos encantados de estar aquí, finalmente con un disco que creo que es la mejor carta de presentación. Es un Primera Fila, es un concierto en vivo, hay un DVD para que la gente nos conozca más a fondo de dónde somos, qué crecimos cantando, qué crecimos haciendo, ¿no? Y regresar a esos lugares en donde Hany ya empezamos cantando y poder mostrarlo en el documental. Bueno, no hay mejor manera de poder decir, hola Argentina, nosotras somos Ahash. Totalmente, porque también hay todo un detrás de escena, porque se ve todo lo que fueron haciendo en los estudios y como cuentan también para que la gente se involucre más en lo que es su historia, la parte de Estados Unidos. Como que van recorriendo, más allá de su música, también su vida, ¿no? Con este disco. Exactamente, es un disco muy nostálgico. Normalmente los discos vas mirando hacia adelante y en este disco nos detuvimos y miramos hacia atrás. Y ese es un sentimiento muy lindo. Es necesario hacerlo de vez en cuando, porque así no olvidas de dónde vienes, así no olvidas realmente las razones por las cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y fue muy refrescante, ¿no? Regresar a casa, regresar a visitar los lugares donde crecimos cantando, tener la oportunidad de compartirlo con la gente, ¿no? Y lo tenemos como legado para siempre. La oportunidad de volver a cantar con mi abuelita fue muy especial para Ashley y para mí. Entonces, sí, tener ese documental de compartir con la gente, pues abrir la puerta a nuestra casa fue muy bonito, ¿no? Y también fue un gran reto del concierto en vivo. No es el primer disco que grabamos así. Entonces, sí, es un formato al que no estamos acostumbradas, pero lo disfrutamos muchísimo. El disco incluye duetos con Axel Ray, con Jessie Joy y muchísimos más. Qué contenta se la veía a las chicas, ¿eh?